La importancia que ha tenido este país para Estados Unidos Por ejemplo, la ocupación de 1914 estuvo ordenada por el presidente Wilson Y ocupó tres presidentes, Wilson, Harding y Coolidge, 14 al 24 Su presencia, ordenaron el país, sobre todo la ley de registro de tierra El sistema torre de medidas de tierra Ellos ordenaron el sistema de tierra aquí Pero llegaron y organizaron también el ejército dominicano Y algunos dicen que Trujillo es un producto de esa organización Durante los 30 años de Trujillo Casi coincidió muchos años de la segunda guerra mundial Y tuvimos que vivir un plan que se llama el Power Pack No sé cómo en español se dice Paquete de Poder, ¿verdad? En que desde Eisenhower, Eisenhower, Truman No, Truman no, Eisenhower Kennedy y Johnson participaron en la democratización de República Dominicana Y sobre todo en el temor de que República Dominicana no se convirtiera en una nueva Cuba Esos eran los argumentos que ellos... Esos tres presidentes Eliminación física de Trujillo Y evitar que el catrimo entrara aquí Inclusive la misma revolución se habló Y lo leyó Johnson De los 50 comunistas supuestamente infiltrados en ese movimiento De manera que si usted toma el 14 y toma el 60 Se va a dar cuenta que hasta nuestra restauración coincidió con la presidencia de Abraham Lincoln Del año 61 al 65 que coincidió con nuestra restauración El señor Donald Pickett fue comandante de tanques en ese año Y nosotros quisiéramos decirle quién es Lo primero que queremos preguntarle es ¿En qué año él entra al ejército norteamericano y en qué año sale? ¿En qué año salió? ¿En qué año salió? ¿En qué año salió? ¿En qué año salió? Yo me uní al ejército norteamericano en el 1960 como un segundo teniente Me asignaron a Europa durante la crisis de Berlín primero Me pasé un tiempo en Alemania Me pasé un tiempo en Alemania Yo fui consejero para el ejército vietnamese y fui voluntario para ser consejero para el ejército de Vietnam Que estuvo en Europa en Alemania, estuvo en Santo Domingo y estuvo en Vietnam Pero estuvo en Vietnam primero previo a venir a la República Dominicana You were in Vietnam and then in the Dominican Republic Yes, yes After I went to Vietnam and I was out in the jungles of Vietnam And returned back to the United States And I was given command of a tank company as a captain And that was the beginning of what caused me to be here Yo fui a Vietnam en la selva de Vietnam Y después de volver a los Estados Unidos me hicieron capitán de una brigada de tanques Y de ahí fue que llegué para acá Él vino como capitán a República Dominicana When you came here your rank was captain Yes Y una unidad de tanque es comandada por un capitán Is the captain the leader of the battalion or of the tank unit? The captain is the leader of the tank company Usually like I came from Georgia where there were was a battalion And in a battalion there are three tank companies And my tank company was selected to come here to the Dominican Republic El capitán es el líder de la compañía de tanques En un batallón hay tres compañías de tanques Y la compañía mía fue elegida para venir a la República Dominicana ¿En qué momento él recibe la información de que viene para la República Dominicana? O si él pensaba que iba para Vietnam When did you receive when you received your orders Did you think you were coming here to the Dominican Republic Or that you were going back to Vietnam? No I was told we were coming to the Dominican Republic And that was the reason why we were coming down here Is because General Alvin A mí me dijeron que yo venía aquí a la República Dominicana El general Alvin se dio cuenta del impacto que tuviera tener tanques en esta operación Hay que decir quién es Alvin Hugo Panasco Alvin Hugo Panasco Alvin Es el comandante de las tropas de la OAS En la República Dominicana Of the peacekeeping forces of the OAS En la Dominican Republic Yes, yes Correcto Él le dio mucha importancia a la unidad de tanques Que lo acaba de él So, he truly, he valued your tank division Or your tank company Si él nos prestaba mucha atención a mi compañía de tanques y eso es algo muy inusual que un general de cuatro estrellas se enfoque en una compañía de tanques. Él estuvo cuando la crisis de Alemania, la crisis de Alemania que la vivió el presidente John Fitzgerald Kennedy fue cuando ya oficialmente se dividió Alemania entre los rusos y los norteamericanos y ahí se dio inicio después del bloqueo a la construcción del famoso muro. Luego le estuvo en Vietnam, de Vietnam vino aquí. ¿Qué tipo de conflicto él pensaba que iba a encontrar aquí? ¿Qué tipo de oposición o de rechazo pensaba que iba a encontrar aquí? ¿Qué tipo de conflicto de rechazo pensaba que iba a encontrar aquí? ¿Qué tipo de conflicto de rechazo pensaba que iba a encontrar aquí? I had no idea. We understand with tanks there is a psychological thing in regard to having tanks. People with the size and the noise of the tank. And we had no idea what our mission would be. But as a military, we're there to do whatever mission we're given. No teníamos idea de qué íbamos a hacer aquí, pero yo sé que hay un efecto psicológico de traer un tanque por el tamaño del tanque, por el ruido del tanque, pero verdaderamente no sabíamos qué se podía esperar del pueblo dominicano. Hay algo extraño y es que ellos llegan y llegan en octubre del 65 y se van 10 meses después. En ese tiempo hay algo que nos llama la atención en las fotografías y es que los tanques estaban dentro de las ciudades de Santo Domingo. Cosa que no ocurrió. Cosa que no ocurrió. No hubo ningún combate en su estadía aquí. ¿Has ever fired the tank while you were here? No, we did not fire. The operation, five days after I arrived, the operation to go through the city began. No tuvimos que disparar, no hubo un solo disparo. Cinco días después del inicio de la operación, nos ordenaron entrar a la ciudad con los tanques. Bien. ¿Por qué los tanques, ahí están, por qué esos tanques lucían unos tanques para infundir o miedo o respeto? Este es el objetivo de Panaco Alvin. So, Mr. Alvin wanted to infuse respect and order with the tanks presence here in the city. Is that his purpose for having the tanks in the city? Yes, we, the operation began before sunrise and there was my 17 tanks in my company and they were divided among the three American battalions, infantry battalions, and the Brazilian infantry. And as we went through the city early in the morning, there was, the people were in bed. Okay, let me stop there. La, la operación comenzó bastante temprano, antes del amanecer, cogieron mis 17 tanques. La entrada de los tanques. La entrada de los tanques. La entrada de los tanques. Nos dividieron en tres batallones, mis 17 tanques entre tres batallones americanos, y empezaron a rodear la ciudad. ¿Cuántos tanques vinieron de Estados Unidos? How many tanks came here in total, in the United States, in your unit? We had 17. Diecisiete tanques. ¿Dónde estaba su campamento? Where was your camp ground? Where were you camping? Our camp ground, originally when we arrived, was right at, we called Red Beach. El campamento es un sitio que se llamaba Playa Roja. Ustedes le dicen otro nombre aquí. Red Beach es un nombre militar que le dan a las playas. Eso es Manresa. La playa de Jaina Manresa. Es Manresa. Es en Jaina. Y ellos le llamaban la Playa Roja. Red Beach. Ustedes le llamaban 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 Bay of Pays. Ahora, el comandante nos mostró ayer que él estuvo en la autopista 30 de Mayo, un poco más delante de la casa de España, en una casa que era propiedad de Virgilio Álvarez Pina, y que hoy, ahí está la casa, y que hoy es el clubhouse de Miramar, del barrio Miramar. Ya eso no es así, es un barrio totalmente, y ellos cruzaban hasta la avenida sin ningún obstáculo. Ahora es muy difícil, porque ese es el club Miramar. Pero la casa se mantiene intacta. Lo que ha cambiado mucho es el... Ahí estaban los tanques o nada más el personal de él. Los tanques estaban ahí en el campamento. Bien. Nosotros vimos fotografías. We saw some pictures. En el Baluarte del Cóndor, donde están los Padres de la Patria. Ese tanque estuvo ahí, todo el tiempo que estuvo en el país. Were the tanks in that area the whole time that you were here? The tanks, as I mentioned, were used in the operation with us, the tanks leading the infantry going through what they call the rebel zone. La operación era utilizar los tanques para pasar por el área de los rebeldes con nosotros atrás los tanques. And the... When we were going through there, it was, as I said, it was before sunrise, and the people there awoke to hearing the ramble of the tanks, and the weight shaking the buildings, and it instilled a little fear. So we kept the tanks down in that city area for about a week. Y los tanques se quedaron en esa parte de la ciudad por una semana. Y después volvimos y los entramos al campamento. La guerra de abril comienza el 24 de abril y culmina oficialmente el 3 de septiembre con la instalación de un gobierno provisional. Pero eso no significa que los militares se fueran, sino que a él le toca una función difícil, que es mantener la paz desde septiembre hasta las elecciones. Yo le quiero preguntar cómo él coincide con la campaña electoral aquí, que si él recibió después de la ocupación muchos rechazos y si la gente cómo lo trataba. ¿Cómo se reaccionó a tu presencia aquí, a la gente en la ciudad? Cuando llegamos primero, como mencioné, estábamos en Red Beach. Estábamos debajo de los árboles de coco, en la lluvia. Y mientras estábamos allí, teníamos niños dominicanos, y otros dominicanos vinieron y visitaron nuestro campamento. Todos tenían ríos. Creo que yo vi que estaban felices que estuvimos aquí. Cuando llegamos aquí en la Playa Roja, nos pasábamos el día bajo las palmas, en la sombra, en la playa, y venían los niños y los ciudadanos y nos visitaban, siempre con una sonrisa, y parecían que estaban felices de nuestra presencia ahí. Que si ellos tenían personal dominicano trabajando en el campamento. ¿Tienes personal dominicano trabajando con ustedes? No en Playa Roja, pero cuando íbamos a la casa, teníamos dos enlaces dominicanos que nos ayudaban con el mantenimiento de la casa. ¿Qué ellos pensaban? O sea, del país, de la situación, mientras estaban ahí en el campamento. Nos sentíamos bienvenidos aquí. Nos sentíamos bienvenidos aquí. Cuando hicimos un poco de entrenamiento en la zona de la montaña. Y así que los táncos estaban pasando por la calle. Y los dominicanos estaban ahí, todos ríos. Los dominicanos estaban en la zona de la montaña. Y ellos viajaban en el interior. ¿Tienes que llevaban los táncos hasta la zona de la montaña? Sí. ¿Tienes que llevaban los táncos hasta la zona de la montaña? Sí, había un batallón de infantería. Y ellos tenían un campamento en las montañas. En el sol. El batallón estaba muy celoso de nosotros porque estábamos cerca de la playa con muchos árboles de aguacate, de almendras, coconuts and everything for you there. Eso fue el resultado de nuestra relación con el general general Alvin. Él tomó muy buena atención de su compañía de tanques. El general Alvin quería siempre destacarse por lo bien que trataba su compañía de tanques. Hemos visto que él menciona más a Alvin que a Bruce Palmer. ¿Cuál es el mecanismo por el que parece que su jefe era Alvin y no Bruce Palmer? ¿Who did you interact with more? General Alvin was four stars. El general Alvin era cuatro estrellas. General Palmer was three stars. General Palmer solo tenía tres estrellas. Ya. I was here because of general Alvin. Yo estaba aquí por el general Alvin. And had great support from general Palmer. Pero ¿por qué él respondía como más Alvin que a sus superiores inmediatos? Por ejemplo, era un capitán. Hay un mayor, un coronel. No, no. 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 Llegan por donde estos tanques vienen en un barco, en un portaviones, o él viene por vía aérea. Los tanques, debido a su peso, vinimos por un barco, nos lanzamos en Red Beach. La playa rural, por donde estaban todos los cocos, y cerca del campamento. ¿Cuándo ellos recogen para eso? ¿En qué fecha? ¿En qué mes? La salida se empezó a preparar antes de las elecciones, un poco antes de las elecciones. La elección terminó el final de julio, y el nuevo presidente le dio la orden a las tropas de la OAS, de la OEA, que ya se podía ir, y entonces salimos en el agosto. ¿Habéis estado en otras ciudades? ¿En cuántas otras ciudades estuvieron ustedes además de Santo Domingo? ¿Otro que Santo Domingo? ¿Habéis visitado en otras ciudades? No, esta es la única ciudad en la que hemos visitado. ¿Y qué se entretenían los días libres los militares? ¿Cómo se entretenían en tu día de hoy? No, 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 no. We stayed in the camp. My troops all stayed in the camp. I had, my vehicle was a Jeep, and I was more free to go to some places, Nosotros nos quedábamos básicamente en el campamento, pero yo tenía un jeep asignado a mí y tenía cierta libertad de visitar la ciudad y visitábamos las casas de Trujillo para ver sus trajes. En los diez meses que él está aquí, él no va a Estados Unidos y vuelve. Siempre se queda aquí. ¿Estamos aquí todos los diez meses o regresamos a los Estados Unidos y regresamos? Nos quedamos aquí los diez meses, pero mientras estivamos aquí, General Palmer quería una compañía de tank para tener el ejercicio de practicación. Nos quedamos aquí los diez meses y el General Palmer quería que mientras estuviéramos aquí, tuviéramos ejercicios de práctica de tanque. Él, en el tiempo que está aquí, tiene contacto con los militares dominicanos, hacen trabajo juntos o siempre fue separado. No, no trabajé en conjunto con la milicia dominicana. Me hicieron trabajo conjunto. No, yo trabajé más con los oficiales brasileños. Y en el día de gracias, se celebra en los Estados Unidos, invitamos a los brasileños a que nos se unan a nosotros para Thanksgiving. Un tema, y es, para un soldado, por ejemplo, ¿dónde él nació en Estados Unidos? Para un soldado, ¿dónde estabas en los Estados Unidos? ¿Dónde estabas en los Estados Unidos? Déjeme mencionar algo primero. Yo era capitán de una compañía de tanques. No, no, ya en Estados Unidos, ¿dónde estabas en los Estados Unidos? En la Florida. Para una gente nacida en Florida, que de buena manera le dicen que vaya con su tanque a la capital dominicana a cuidar eso. Yo no quiero que él me diga cuáles son la inteligencia, lo que ellos hacen, pero ¿cómo se siente una gente en una ciudad que no conoce? ¿Cómo se siente cuando se siente cuando se siente a una ciudad que no conoce? Muy abiertamente. Tengo que tener la mente abierta cuando llego. Estuvimos aquí para una misión. Y nosotros hicimos nuestra misión y nosotros no tuvimos ningún sentimiento adverso contra nosotros. cumpliendo esa misión aquí. Él sabía, perdón, doctor, él sabía de decir, él sabía que era la República Dominicana. ¿Puedes saber qué era la República Dominicana antes de venir? ¿Puedes venir aquí antes de que viniste aquí? No. No. Una pregunta, una pregunta. Bueno, sí, perdón. Espérenme, escúchame. Sí. Mi padre era un ingeniero civil que había visitado la República Dominicana en 1946. Ah, bien. Él trabajaba en el drenaje del acueducto de aquí, de una compañía de Nueva York. Mario, a él le dijeron que venía para la República Dominicana. Él pensaba que venía a vigilar o a pelear. ¿Pensabas que venías a un trabajo de vigilancia o a un trabajo de vigilancia o venías a luchar? Nos veníamos aquí preparados para luchar si es necesario. No fue necesario. Pero no fue necesario. No fue necesario. Ellos realizaron alguna otra labor que no fuera preservar la paz en esa zona. ¿Preguntale algo? ¿Did you ever have to do any other tasks while you were here? Preguntale algo. While we were here, we got a call that there was a disturbance down the street, and that was the road that was behind our camp, and we sent a platoon with no tanks, just armed soldiers down, and they went down and showed their presence, and that was all that was necessary. Una vez, mientras estábamos aquí, hubo un problema en las calles y nos enviaron a ir a esa zona, pero sin los tanques, solo militares, hicimos presencia ahí, y la gente se tranquilizó inmediatamente. El paso por Santo Domingo era al momento la preparación para los soldados o para su compañía ir hacia otro lugar. Hacia otro frente de guerra. ¿Did you ever have to go to another front or something like that? No, we were pretty open to go without any restriction. I think we stayed out of the rebel zone still even after we've been there. We stayed out of there, but our travel was not impeded. No, éramos libres, solo nos decían saquen los tanques, pasen los tanques, pero no entren a la zona de rebeldes. Él tuvo la idea que en un momento aquí estaban 42 mil soldados, o él nunca tuvo esta idea. ¿Did it ever feel like there were 42,000 soldiers in the city, or was it more relaxed? No, 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 no. No 42,000. No, no 42,000. Nunca se sintió así. Al inicio del conflicto, tal vez sí había 42,000. Pero cuando yo llegué aquí, yo no sabía nada del antecedente histórico de la situación que yo estaba interviniendo. ¿Cuánto sobrevino? Cuando usted llegó aquí, no había escuchado el rumor de que el Che Guevara estaba en la República Dominicana. ¿Has escuchado el rumor de que el Che Guevara estaba en la República Dominicana? Cuando llegué, me dio cuenta de que había rebeldes comunistas, o rebeldes de Cuba. Nos dieron un informe que había rebeldes comunistas de Cuba, cubanos aquí, que querían establecerse aquí para ver si emprendían un gobierno comunista aquí. Aunque los militares no le cuentan muchas cosas, si es posible que le hayan arrengado diciéndole, esa es una revolución terrorista, comunista, o qué. Yo no diría que ellos decían que era una revolución comunista. Pero yo creo que es entendible que si traes a algunos rebeldes para venir y empezar una revolución, y tal vez, pensamos que quizás Juan Bosch se pensaba que había rebeldes aquí creando conciencia comunista, y se tenía el temor de que Juan Bosch se iba hacia el lado de los comunistas, o tenía tendencias comunistas. Cuando él fue a Vietnam, las dos guerras, las dos ocupaciones, se le parecían o son totalmente diferentes. ¿Es algo como Vietnam para estar aquí? ¿Es similar aquí a Vietnam? Una cosa similar. Todas las personas en Vietnam también sonreían cuando nos conocían allá. Excepto los del norte. Sí, pero él estuvo dos veces en Vietnam. ¿Y tú fuiste a Vietnam twice? I went twice. I went in 1963 to 64 or as a advisor to a vietnamese. ¿Qué haces a un consejero? Consejero. Consejero del 63 al 64. Infantry batallion, and it was only myself and a sergeant with me. Un batallón de infantería era yo y un sargento fuimos de consejero. No había escalado la guerra todavía. So it wasn't really an all-out warfare in Vietnam by the time you got there. Oh, no, yes, yes, yes. Oh, no, sí. We were out in the jungle and fighting the Viet Cong and fighting the Viet Cong and fighting the Viet Cong What do you mean by the jungle of Vietnam? You were in conflict in the jungle? Well, the outer regions, out from the cities, in the country. And there was fighting. A lot of times I would, when the shooting started, I got down. Because even though I had gone to Vietnamese language school prior to going there, they start speaking very fast when the fighting begins. And I would get down. And the second time you went to Vietnam, what year was that? The second time was 1969 to 1970. Después de la ofensiva del TET. After the TET offensive. Yes. Sí. Yes. And I was assigned to an infantry brigade out in the middle of the lot. I mean, middle of Vietnam out in the mountainous area. A mí me asignaron en el área montañosa en una brigada de infantería en Vietnam. And I was the intelligence officer there. Yo era el oficial de inteligencia de esas unidades. En los 20 años de servicio al gobierno, al ejército de los Estados Unidos, si alguna persona cercana murió o alguna persona cerca de él murió. Yes. ¿Dónde? ¿En Vietnam? ¿En Vietnam? ¿En Vietnam? ¿O aquí? ¿No? ¿Aquí no? Not here. El... la segunda vez que fue a Vietnam fue con los tanques o en otra división. ¿Estas en los tanques esta vez? ¿La segunda vez? ¿O como miembro de una otra división? A mí individualmente me asignaron un batallón de infantería, sin contactos. No teníamos ni radio ni comunicación, era yo con los vietnamistas. Mario, la pregunta más difícil que nosotros le podamos hacer a Donald Pickett es que te quiero que él la conteste con la mayor amplitud. Un norteamericano, joven en pleno derecho de sus funciones como ciudadano, cuando el gobierno lo acepta como voluntario o lo recluta obligatoriamente, la pregunta es, ellos aceptan ir a una guerra que ellos no entienden. ¿Aceptas ir a zonas de guerra en las que no entiendes el paradigma de lo que está pasando ahí? ¿Cómo se siente cuando te envían a una guerra que no entiendes la fuente de eso? Al nivel del soldado, si es voluntario o si es enlistado. El ambiente político del país a donde vamos no siempre se entiende por el soldado, pero sí entendemos el trabajo para el cual nos entrenamos a hacer ahí. Ahora, mientras sube el rango, sube el nivel de inteligencia y conocimiento del área donde tú estás. En mis últimos turnos, yo era el jefe de inteligencia para una división de cuatro departamentos. Y ahí yo sí tenía información de todo tipo de inteligencia a través del mundo. Y en muchos lugares del mundo ya ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando antes de llegar. Cuando ellos los entrenan para las fuerzas armadas, les enseñan que ellos son guardianes de la seguridad de Estados Unidos y que ellos tienen que defender la seguridad de su país o los enseñan para que sean policías del mundo. Al inicio, si uno entra como privado o como segundo teniente, no importa nada de eso. Ustedes lo entrenan a hacer los labores que hace ese rango. ¿Usted se siente satisfecho? ¿Cómo evalúa usted el aporte o el resultado de la acción de su compañía de tanques aquí en República Dominicana? Es una de las razones por las cuales vuelvo. Me encantó lo que hice aquí. Yo sentía que estábamos aquí para estabilizar la República Dominicana, para ayudar a estabilizarla como una fuerza armada. Yo siempre me siento muy orgulloso de la labor que hicimos aquí cuando vinimos a ayudar a restablecer y a establecer paz en la República Dominicana. Ahora, como un oficial que ya es comandante de una unidad de tanques, ¿en qué momento en su entrenamiento le enseñan dos cosas? Uno, inteligencia. Cuando uno ya es un oficial elevado. A los oficiales más altos. Pero no nos hablan de política. Pero personas como él, con un desarrollo educativo alto, ¿cómo es posible que adapten su mente a yo obedezco órdenes y punto? Y se pasa diez meses en una casa, en la autopista 30 de mayo, comiendo aguacate y tumbando coco. ¿Cómo se siente de que se siente de eso? Cuando uno es un soldado, uno tiene que seguir las órdenes. Si es un privado o un general. El general sigue las órdenes del presidente de los Estados Unidos. El presidente Johnson ordenó esta operación. Ordenó esta operación. Entonces, él es el cabecilla y de ahí se derrama el poder. Y siempre nos entrenan a seguir órdenes, aunque te guste o no te guste. Y si estás de acuerdo o no. Después de dedicar 20 años de su vida útil, es decir, su juventud, a las fuerzas armadas de su país. Cuando él sale, ¿tenía necesidad de trabajar o él trabajó porque quiso? ¿De ir directamente a trabajar o solo se convirtió en un... ¿De que el Estado le garantizó su forma de vida por siempre? ¿Por qué decidió que se convirtió en más trabajo? Yo como oficial era regular. Y me pude haber quedado por 30 años. Tenía una posición en cuatro divisiones. O de cuatro estrellas. Tenía un general de dos estrellas que me respaldaba y uno de cuatro estrellas que también me respaldaba en mis funciones. Y siempre me decían, ¿por qué te vas del Ejército? Porque había oportunidad de yo avanzar a esos niveles. Pero yo pensé, si me quedo por 30 años, ahí sí me voy a retirar cuando salga de esto. Y si salgo después de 20 años, comienzo otra carrera. Mario, una opinión muy personal, que quita lo militar, me llama la atención que un hombre que haya servido tantos años al Ejército, después de dedicar a los bienes raíces en Estados Unidos, llega al más de 80 años, luce un hombre sano, un hombre con un aspecto de que es una persona, ¿cómo te digo?, limpia desde el punto de vista de salud y de todo. En contraposición, tú tienes unos veteranos que dan pena en las calles de Estados Unidos. ¿Por qué esa diferencia? I feel very sorry for them because they're homeless. So how come some veterans are in such dire straits and some are successful like you? I think many times, regardless of whether you're a veteran or whether you're out of some position, you look for sympathy from people just to, you're homeless or, you know, you're just looking for a handout. Muchas veces, tú llegas de esas situaciones y tú necesitas la simpatía de las personas que te ayuden. Tú, tal vez, estás sin hogar y necesitas que te den algo para ayudarte. Para la mayoría de esos soldados hay ayuda si la buscan, pero muchos de ellos deciden no buscar ayuda cuando llegan de su... ¿Por qué hay tanta diferencia entre el soldado regular que va a una guerra y el que es obligado por un draft? ¿Cuándo regresan? ¿Puedes decir que muchas de esas cosas suceden? El resultado negativo porque muchos de ellos fueron draftados y algunos tuvieron que ir voluntariamente? ¿Eso cambia tu mente después del evento? No, creo que a veces las personas se ponen medio vagas. Y no quieren tener un trabajo después de esa experiencia. Y buscan razones por las cuales ya tirarse a la calle a pedir. Un veterano, no importa tu rango, hay ayuda médica para ellos. Y, por supuesto, si ustedes lo lesionan o tienen alguna enfermedad mientras estén en el servicio, no importa si llegas a retirarse o no, les dan atención médica a esos veteranos. Y pienso que hay personas, ya sean veteranos o personas sin hogares normales, muchos de ellos ven un letrero que dice ayuda para veteranos y se niegan a entrar. Se siente orgulloso de haber servido a su país desde el ejército y lo haría de nuevo. Estoy muy orgulloso de mi servicio. Pero sí diría, y parte del trabajo es esto, hay tiempos que no quise estar ahí. Especialmente en Vietnam. A veces tú piensas que estoy en una situación muy mal y si estuvieran en Estados Unidos no estuvieran en este tipo de cosas. Hay privilegios en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si, yo diría que sí hay beneficios, pero cuando viníamos de Vietnam en los 60s no nos recibían bien en los Estados Unidos. Hoy entienden que fue la política que nos envió allá y ya entienden más el servicio que hicimos en ese lugar. Y otros conflictos militares que he estado en los militares, que he estado en el militares, yo tengo jóvenes jóvenes que son de la adolescencia, de los 20s, que incluso nacen durante ese tiempo, dicen gracias por su servicio. Hoy en día yo veo jóvenes de teenagers o adolescentes o personas en sus 20s que me dan gracias por el servicio que yo hice en Vietnam, sin ellos entender nada de lo que pasó ahí. Bien, después de su salida, la cantidad de mujeres que entró a las Fuerzas Armadas de todos los Unidos es mucho. ¿Qué piensa él de la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas? Sobre todo en mandos militares. Si pueden hacer la misma labor que los hombres, está bien. Y tienen que tener la capacidad física de hacer el mismo trabajo. Y hay mujeres con capacidad física. Y hay mujeres que están físicamente capaces de hacer el mismo trabajo que ustedes hicieron. No hay problemas, por ejemplo, con los baños o donde vamos a dormir o algo así. Todas esas cosas es la consideración que debemos de tomar con las mujeres. Le gritaron en la calle de Santo Domingo, ¿Gohome, Yankees? ¿Has habido gritaron en las calles de Santo Domingo en las calles de Santo Domingo? No, pero... No, pero lo vi en el letrero. No de boca, lo vi en letreros. Bien, ¿qué tú dices? El letrero que estaba ahí en la esquina de la calle Sánchez. En la calle Sánchez, había un signo que decía, Go Home, Yankees. Bien. Yo quiero darle las gracias... Gracias por haber venido al país a un programa de Revista 110 al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Donald Pickett, ex comandante de tanques durante la revolución de abril, entre octubre y abril, agosto del 66. Diez meses estuvo ofreciendo seguridad preelectoral en el gobierno provisional de García Godoy. Vamos a darle las gracias y también quiero darle las gracias a Mario, a Carlos, a Decena, al general Soto Jiménez, al general Padilla, al general Percival, a Guillermina Nadal y a Calil, que nos han hecho posible. Igual que a Ryan, que es el encargado de cuidar la salud de Donald Pickett. Ryan es... Se nos fue. Bien. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Y muchas gracias por ser un gran host de mi visita. Bien, gracias. Gracias por sentar buen anfitrión durante mi visita. Gracias. Gracias. Gracias.